Hoy venimos en camisa, venimos elegante Me voy a servir el cubata ya Mira, mira, mira Muerto Cerca Atrás Muerto Otro conmigo, inductos Bueno, 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 y ese copazo Porque hoy es el cumpleaños de Tense, chavales Hoy nos han hecho ir de gala Y con todo ¡Bien, Tense! Me la he planchado y todo porque estaba arrugada ¿Un inside? ¿Muerto? Vale, planto para atrás Caseta nadie Caseta nadie ¿Cuarto main? ¿El conducto? ¿El conducto es uno? ¿Y otro main? ¿Cuarto main? ¿Ollantado? ¿Oltimo conducto? Ahí está Acercaos en silencio Cuidado que no salteis Aquí cerca uno de izquierda No, calma, calma Más gente, más gente a lo mejor Calma, calma Buena, mala Buena, aquí polesco Aguantar un poco más, ¿vale? Te pongo de espalda ¿De atrás? Hostias Puedes ir a hacer lo más rápido, sorry Eso es Calma, calma Estén sin miras, si creen Matarlo, matarlo, si podéis Buah, bonito Yo estoy aquí Tense, chavales Buena ¿Buena? Dos contra dos Dos contra dos Abajo a la derecha, creo Tortuga, creo Sí, yo también lo pienso Abajo a la derecha Ahí Creo Creo que sí No, no Sí Coño Me lia con el valor Por ahí, tío, saco Increíble, os doy un poco de alcohol Y mirad Main muerto En aire limpiado, eh Cubre rampa, chav Cubre rampa Yo tengo uno por secret, locazo Tengo secret y main Vale Rampa muerto El último aquí, por secret Madre mía, tú ¡Bien, let's go! ¡El Capitán Morgan! Sí, no es mi hijo puta Plantado para main Solo tiene un cargador de ZZ, eh En la caja, en la caja En la caja, en la caja, Rubi En la caja con la WP ¡Uh! ¿Por qué está bebiendo? ¿Por qué se cumple de Tense? Han dicho que hay que emborracharse Juguando un tobleo Y encima iré en camisa Yo, chavales, soy un mandado Has dicho que tiramos los humos, ¿no? Subáis a las cajas Están matando a Franky Con el clúte de los humos Sí, sí, pero el JTS está ahí Da igual el humo ese Placeo a hangar y le comemos, ¿vale? Placeo a hangar A por él, mis titanes Está ciego en hangar En secret, secret Buena Hay uno ahí Secret, cuidado, secret Secret, secret uno Secret uno Tengo bajo, 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 con nipper Sale, tengo secret Muerto Muerto ¿Tú, nipper, no? ¿Tú, nipper, no? ¿Tú, nipper, no? Coge, coge la bomba, si puedes ¿Tengo la bomba? Yo tengo secret Vete para el nipper Vete el nipper con el Tense Yo cubro secret y main Tengo punto de alis, pio Me he muerto ¡Sena! Abril, el primero que entre, por ejemplo, tú, Black Métete la H metal, sigues rociando Eh, me la tira alguien la H, porfa, que no lo he comprado Eso, tirársela a él, que la tira el humo main Dale, Rui, entra a tu primero Dale, corre, corre, corre Yo voy, yo voy Ok, va Tu, por tu, por caseta Hay nipper Muerto Hay nipper Planto Me meto en Tortu, me meto en Tortu Me meto en piña arriba Tortu ¡Uuuuuh! Se ha suicidado No sabía ni dónde meterse ese Muy buena parte Buen nuke, eh Muy bien ¡Qué bien estamos, titanes! ¡Qué bien estamos! ¡Let's go! Un poquito de alcohol, eh Mira, mira el cuchillo de este, Tels Mira, qué puta mierda Este es el que me ha tocado a mí ¿Quién trampa? Pusión por aquí, tenso Vamos, vamos, vamos Ponen para llevar, ponen para llevar, eh Muerto Los dejo bajando Los dejo bajando Los dejo bajando Los dejo bajando Estoy yo cerca Estoy en DJ yo ¿Trope el DJ? Unos rapos todavía Uno aquí DJ muerto Hay carencias Soy buen ardo ¿Sai? Creo que está El de FUSA Bueno, de FUSA Tiene sumo también, creo Sí, sí, tiene sumo, Franky Te puedes tirar un humo a la bomba ¡Eh, eh, eh! ¡Madre, amor hermoso! ¡Puto Valorant, tío! Le doy a todas las teclas menos a la E Tiene rampa, Rubi, acuérdate Fuera, 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 peña, eh A saco Estoy contigo Yo estoy tapado aquí Otro más en roja Mitad de vida, diría Uno en el ducto O escaleras, eh No bajó, tío, Franky Ya tengo todo Bien, equipo Gente fuera Por roja Tengo flash Para ti, si quieres Black Hay uno roja ya Vale Nah, el de roja Sigue ahí, eh Le tiro, le tiro Molly Eh, vale, uno roja con AWP Sube, 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 sube Ahí No pasa el milagros Ojo, Lomo Este es tonto, Franky Dos, 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 dos ¿Otro? En main Caseta Caseta, el último He entrado, creo He entrado en el side creo, Rubi Calma, calma Hay carencias En metal Bájate, bájate, bájate Bájate, Rubi Bájate, Rampa Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí En las copichuelas Un oficial casi se mata Que le vi luego después En el vídeo Bájate abajo, bájate abajo Abajo, Rubi Mamá, ese chico Cómo va con un cubata Este chaval Mirando Rampa Ni un cubata medio ¿Y por Rampa, qué? Aquí abajo Bájate abajo Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Que me ha hecho gracia el ataque Rubi ¿Me puede? ¿Me puede ser AWP? Rubi Pero sin control, eh Para adentro o más pequeña Ni te lo pienses Dale, dale, dale Ay, fuera Fuera Fuera, pero ese Va a pillar en tres Dos Ese no era Uno Ay, dos fuera Dos rojas Dos rojas Vale Ay, ay, ay Me van como putos monos afuera, tío Me van como putos monos Bien Cuarto Nooo Vamos, vamos No, Scott Nooo Nooo Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me han hecho más borrachos que nosotros Con Valorant, 10K de vivo y con CS1 Lo entiendo perfectamente Yo sé lo que tengo en CS y lo que tengo en Valorant Está en su lobby Con la C4 se va para atrás Tiene la escopeta Cuidado, 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 cuidado ¡Mamama! ¡Mamama! El Stax está bien para arriba ¿Tú qué estás bebiendo Stax? Yo, agua de la montaña El Stax ha dicho que hoy no tocaba No quiere beber porque si no se lia, al final del día Lo ha dicho, lo ha dicho, es muy grande Se ha puesto el amor, mamadito Rubi, ahora has chicheado la foto, ¿no? Con la camiseta, ¿no? Abajo, Rubi, abajo Esta puerta queda en rampa Ahí mirándole el tejado Ahí estaba el Rubi a su marcha Vamos, Rubi Ha plantao Está aquí abajo a la derecha, creo ¿Eh? ¿Qué dice? Pero, pero, madre mía, ¿qué es este equipo? ¡Carencias! Sígueme, Rubi Sígueme, sígueme Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Sí, sí Tú cúbreme Ojo En caseta, en caseta En caseta, en caseta Eso es bueno, ¿eh? Esto te lo ha puesto a Flipin Voy a meter moro yo a Flipin ¡Ole, ole! ¡Adiós! ¡Ole, ole, ole los caracoles! ¡Ole los caracoles! ¡Ole los caracoles! Gente fuera, ¿eh? Estoy cubriendo rojas Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Cuidado main, cuidado main, eh Cuidado main ¡Estamos! 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 Guau, guau, guau ¡A ver, ha estudiado! 3, 2, 1... ¡Let's go! 3, 2, 1... ¡Let's go! 3, 2, 1... ¡Let's go! Y brindamos por tences un cumpleaños. ¡Qué bonito ha sido esto! Iba con la pena, vente, hijo de puta. No me jodas, tío. Hijos de puta. ¿Dónde están coitas?